La gente pregunta ¿Qué es un rock and roll? Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roll a es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roll a quiere el pack completo. Trippies en la frente, sudando como Hendrix. Me monto la película como Steven Spielberg. Aquí con mis hatches, viendo algo de Quentin, tirándome a tres gachis. Esto sí es un hat-trick, hey, veis. Sueno hardcore como T-6. Vengo camuflado como Metal Gear Snake. Me he seguido por la ley como Jesse James. Defendiendo la igualdad como Malcolm X. Voy, escribo, bebo, del palo Bukowski. Tú no serás poeta por relatar a Shakespeare. Ni groupies, ni panties, ni making, ni marketing. Esto es sudor y sangre como Mohamed Dalí. Salgo de mi tumba como Uma Thurman. La vida es un programa parecido a un show de Truman. Les pido disculpas si sueno nocivo. Me tomo los papeles a pecho como De Niro. Traigo el humor negro de los hermanos Coen. La locura y la cábala de Guy Ritchie en Revolver. Cumplo los siete pecados de Seven. Mi cabeza es un misterio como las brujas de Salem. Estudio los sueños como Sigmund Freud. Como el prota de Memento. No recuerdo bien quién soy. Hoy por hoy me considero un necio. El amor se paga caro porque todo tiene un precio. Soy un showman como Carrey. Y en un loco a domicilio como Anna Frank. Escribo en el exilio. Si te hablo de un diario es de motocicletas. Mi vida es un sprint en la carrera de tus medias. Llega el Kire con más gigas y megas. Con décadas de rap. Con más archivos guap. Con más paranoia que DiCaprio y Shorter Island. Llámame Nerón. Piensa quemar tu Starbuck. Dicho contra el hastío. Como Edward Norton. En tu final es previsible como el de una peli porno. Soy un cerdo como Stoikov. Borracho de Eristov. Un rojo cabreado con un Kalashnikov. Visionario loco como Julio Verne. Tengo sueños equis con Virgil Spentes. ¿Qué vas a contarme de mis letras y el mensaje? Si el folio es un traje y yo es un mejor sastre. Gasté pasta en tascas, en copas y coca. Pasado de vueltas como un gufo en la reiliota. Idiota soy el pro tal de la gargata rota. Mi vida es un guión escrito por Coppola. ¡Pua! Cineastas. 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 ¡Suscríbete al canal!